La siguiente canción se llama Prueba de Amor para todos los enamorados señores, se llama Prueba de Amor, los enamorados Grupo Paraíso, de la casa, a TV Music Una historia nuestra, una historia fría Paraíso En una noche de fiesta, un chico llegó, sintiéndose ganar de toda mujer Y entonces conoció, una chica sensual, la invitó a bailar, la enamoró Una semana duró, una bonita relación, porque sucedió, lo que tenía que pasar Y es que él pidió, una prueba de amor, y escuche muy bien, lo que pasó Te muéstrame tu amor, por primera vez, en algún lugar, donde estemos somos tú y yo La chica se entregó, no sabía qué hacer, nunca imaginó, lo que le iba a suceder La pobre se embarazó, y tan sola lloró, porque el buen galán de su vida desapareció ¡Oh! ¿Esa canción me quedó muy bien al Pollito? ¡Pollito! ¡Saludos, Pollitos! ¡Saludos! ¡Y que estragues contigo! El saludo ahora para la señora Gabi Señorita Gabi ¡Máigalo! Él es Leonita Mayo Desde la ciudad de los vientos ¡Apachurro! Porque el buen galán de su vida desapareció ¡Ay corazón, chiquita! ¡Qué hombre, amor! ¡Escucha! ¡Sacando! ¡Los ojos! ¡Qué sabor! ¡Buenarlo!